En este video tutorial se mostrará paso a paso cómo elaborar una lancha de vapor. El material que se empleará será un tubo de cobre de un octavo, una lata de sardinas y una cocholata. El primer paso consiste en elaborar lo que será la caldera de la máquina de vapor. Por ella pasará el agua y será calentada, lo que hará que se expanda y sea expulsada por un extremo. Así es como queda finalmente la serpentín de la caldera. Una vez que esté listo, se marcan dos puntos por los cuales será introducido en la lata. Ya que estén marcados, se procede a perforarlos. Aquí se muestran los dos puntos donde van a ser los agujeros. Es importante que los agujeros sean del diámetro mismo del tubo de cobre, para que éste pueda pasar sin ningún problema. Aquí se realiza la demostración de que es en orden el diámetro. Una vez que se hagan los dos diámetros, se procede al ensamble. Es importante que el serpentín tenga este codo doble, para que al momento de que se ensamble, quede totalmente horizontal lo que es el serpentín. Bueno, aquí se muestra la parte en que se introduce. La lata se dobla un poco y se pone hasta que quede horizontal. Una vez que esté colocado, se le pone pegamento. Este pegamento es importante que sea resistente al agua y sea sellador también. La corcholata servirá como la parte donde esté la lumbre y se coloca debajo lo que sea el serpentín. Aquí se puede ver como cuando se calienta el agua, empieza a ser expulsada por un extremo. Es muy importante que antes de poner la lancha en el agua, se llene de agua todo el sistema. Me refiero a todo el serpentín. Y bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado. Den like y compartan. Gracias. Gracias. Gracias.